Hoy es un día radiante, soleado y feliz para Bogotá, para darle la bienvenida en una nueva responsabilidad, aunque hace parte de nuestro equipo desde el primer día a Catalina. Catalina ha sido una extraordinaria directora de Lidartes desde que empezó nuestra alcaldía. Y ahora va a asumir una responsabilidad mayor, que es liderar toda la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Venía para acá, estaba en la Cámara de Comercio y veo que hay una conmoción de entusiasmo en redes sociales porque hemos anunciado el cartel de diferentes bandas de rock que estarán en Rock al Parque. Es uno de los grandes logros de Catalina en Lidartes, también de nuestro secretario de Cultura saliente, Nicolás Montero, a quien le reitero mi gratitud, mi agradecimiento y toda la buena suerte en sus nuevos proyectos. Este relevo en el que va a entrar Catalina a reemplazar a Nicolás, a seguir liderando la Secretaría, nos entusiasma mucho no solamente porque Catalina se lo merece, es una mujer extraordinaria, una gran profesional, una extraordinaria gestora cultural y así una gran directora de Lidartes, sino porque creemos realmente que este año y medio que nos queda en la alcaldía es el año y medio de la alegría, de la cultura ciudadana. Acabamos de ver en el Festival de Verano como todos los bogotanos salimos con entusiasmo, bajo sol o bajo lluvia, al verano en Bogotá, salimos a disfrutarnos desde el Festival de Verano y creemos realmente que, dado que ya todas las cosas de empleo, de obra, de infraestructura, la primera línea del metro, la segunda línea del metro, los 35 colegios que estamos construyendo, en fin, las grandes cosas para generar empleo, reducir pobreza, ya van andando. Este es el año y medio del abrazo, de la cultura del cuidado, de la cultura ciudadana y ese es el liderazgo que le he pedido a Catalina que nos ayude a estar al frente en este año y medio. La Secretaría de Cultura en estos dos años, como las demás, salvó al sector cultura, bajamos la inversión hasta cada barrio, hasta cada localidad, creamos escultura local para que los fomentos y estímulos de la cultura no solamente se queden en los grandes teatros, grupos, agrupaciones, gestores con mucha experiencia, sino que baje la barriada, baje al grupo cultural del barrio, a los teatreros del barrio, a los cirqueros del barrio, a los grupos de teatro, de música, de arte, de los barrios, de las localidades. Y eso lo hemos logrado con escultura local, con diferentes estímulos. Nuestro plan de leer para la vida va volando literalmente, va muy bien, fortaleciendo nuestra red de bibliotecas públicas, en general todos los sistemas de estímulos y demás que tenemos en la Secretaría van bien, pero creo que este año y medio los festivales, la música, la integración entre IDARTES y el IDRD para volver a traer alegría, salud mental, encuentro en nuestra ciudad va a ser muy importante. Y es el año y medio de la cultura ciudadana, porque tenemos desafíos, aprender a parquear bien, que es algo tan elemental, pero nos puede mejorar la movilidad, aprender a reciclar, a sacar a la hora y en el lugar indicado los residuos sólidos, por ejemplo, para que no tengamos líos con las basuras, integrar dentro de nuestra cultura el reciclaje mucho mejor a las organizaciones de reciclaje, seguir combatiendo el machismo, la escuela del cuidado para hombres, la transformación de todo nuestro sistema del cuidado para las mujeres, tener una masculinidad cuidadora en vez de un machismo tóxico, es ver la transformación cultural más importante de cultura ciudadana que estamos haciendo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y queremos que Bogotá se entere, la viva más, la goce más, disfrutar más del reverdecimiento de nuestra ciudad. Son temas de cultura ciudadana que esperamos que en este año y medio se vean mucho más. Tenemos también la ilusión, ayer lo vimos con el equipo del IDARTES y de la Secretaría, de hacer en conjunto con el nuevo gobierno nacional, con la nueva ministra de Cultura, con quien ya tuvimos la oportunidad de reunirnos y con su equipo, una gran inversión de arte urbano en Bogotá. Bogotá tiene su distrito graffiti, tiene grafiteros, grupos de arte urbano extraordinarios, pero queremos que sean parte de una gran iniciativa de hacer una especie de galería, museo a cielo abierto de Bogotá, la hemos venido haciendo, pero queremos que este año y medio invirtamos mucho más, se vea mucho más. Así que viene la era del arte urbano, de los festivales, de la cultura ciudadana, de la cultura del cuidado, de seguir profundizando todos nuestros eventos de arte, cultura, deporte y patrimonio, que también es otra entidad del sector muy importante en la que está Patrick al frente. Para todo eso, escogimos a quien consideramos la mejor persona para que nos acompañe en este último año y medio en esa responsabilidad, que es Catalina. Nos alegra mucho, Cata, que estés aquí, que nos sigas acompañando. Es una ocasión muy especial además para su familia, para León Valencia, que además es un gran amigo mío, también para su señora madre, su hermano, en fin. Así que tenemos mucho por celebrar. Mil gracias por asumir este desafío, Cata. Gracias.